¡Humanos! ¡Rañón del infierno! ¡Fuego! ¡Racha de lumen! ¡Pierre el mundo! ¡Vamos! ¡No vamos! Desafortunadamente… ¡Vamos! 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 ser eliminados. ¡No me gana! ¡No está bien! ¡Eres un desperdicio de memoria! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡Los hermanos! Tu equipos han destruido el millón de aeroníあるes. ¡Oh! ¡No me gana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!